Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Dicen que desde los cambios de la ley 1819-2016, los obligados a llevar contrariedad pueden hacer el cálculo del costo de los inventarios por sistema permanente o por sistema periódico, ya se puede escoger cualquiera de los dos, y que el mismo que hayan escogido contrariedad es el que se va a aplicar fiscalmente. Entonces 62, artículo 62, por acá me acerco, 62, 65 y 66, sistemas para establecer el costo de los inventarios, le hablan de que el juego de inventarios o sistema permanente ya pueden escoger cualquiera de los dos, y el artículo 65 les dice los métodos para la valoración de los inventarios, los métodos ya es, dice, para los inventarios obligados ya van a tener los métodos de valoración de los inventarios, y eso es, las fórmulas del cálculo del costo y técnicas de medición serán las establecidas en la técnica contrariedad, o sea, que ya promedio y todos los demás métodos que utilizan contrariamente, se los aceptan también fiscalmente, y el artículo último era el 66, donde hablan de las partidas que hacen parte del costo fiscal, el costo fiscal de los bienes muebles, bienes muebles lo mismo que inventarios y de prestación de servicios se determina siguiente, es numeral 1 para los obligados a llevar contrariedad, numeral 2 para los no obligados a llevar contrariedad, entonces el obligado a llevar contrariedad tiene que tomar en cuenta el costo con estas características que se mencionan aquí dentro del artículo. ¡Gracias!